hola chicas y chicas de youtube, bueno pues en esta ocasión vengo con como hacer un orb para windows 7 bueno me va a dar un poco de prisa vale porque tengo prisa bueno habéis vuestro photoshop asi y algunos de vuestros orbs el que quieras, bueno que sea pequeñito no como este que es grande vale pues uno mas pequeño es así le dejan lupa, ajustar pantallas, archivo, colocar pues ponéis cualquier icono o png que queráis yo este es un png vale cualquier icono podéis poner yo voy a poner este así, aceptar esta vez archivo, colocar ponéis otro voy a decir este así aceptar archivo, colocar y este muy bueno y pues lo ponéis así a ver ahí un poco así bueno es que era algo así le dejan aceptar y le dejan a fondo ehh control más shift y tienes que unir todo esto ehh clic derecho convertir objeto inteligente y unir en archivo vale bueno ehh ahora lo que tienes que hacer es este archivo guardar como lo guardáis en nuestra carpeta yo pondré ehh le dais yo pondré un nombre star or pondré un 97 no un 98 creo que tengo un 98 creo que tengo 97 y 93 bueno y aquí en Photoshop le dais a bmp bmp ah no eso no y le dais a bmp bmp esperar los bits y guardar ok y aquí le dais 16 bits 16 bits vale ok y ahora vais a vuestro programa para cambiar or en una ocasión es este bueno pues le dais doble clic doble aquí y pues elijo como veis tengo aquí mi or que esta hecho por mi esto 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 y esto y pues la elijo se cerrará esta bueno en el todo no se abrirá ahora mismo como veis ya tenemos aquí nuestra or veis lo he puesto se ve así cuando le doy me aparece así con reditos y cuando le doy también me aparece con bueno yo la dejo porque me gusta mucho espero que os guste esto de como hacer una or espero que os espero que os guste espero que os pueda ayudar que tengáis un día feliz que 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 no sé vale bueno nos vemos en el próximo vídeo aquí en cerramos hay que buscar bye suscribiros por favor y gracias a mis 104 suscriptores oye lo siento se está subiendo ah ya se ha subido por fin el archivo de regalito de 100 y 90 suscriptores lo siento por hacerme esperar tanto y pues aquí tengo vale bueno un besito bye bye